¡Sean bienvenides, me dicen jepatiño! ¡Chai! ¿Qué hiciste? ¡Al rap chileno lo trato con mucho cariño! ¡No, papá! ¿Qué? ¡Al rap chileno le pusiste más brillo! ¡Eso! Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión del podcast, el playlist de la celda de Evo. Harto que revisar, llevamos algunos días en pausa, pero vamos de una Elisa. Durante la última década, el proyecto de Downtown ha dejado su legado y también ha motado su forma conforme avanza su recorrido. Luego de editar discos como La Identidad del Barrio, Sublime y Pangea, la banda regresa en un punto maduro musicalmente para compartirnos Never Forgive, Never Forget, el cual se presenta con una increíble pieza audiovisual dirigida por Esteban Vidal y producida en conjunto con F.O. Booking, Extra Clips y El King Mirko Pollich. La propuesta de Downtown se compromete con los pueblos, buscando trascender la idiosincrasia impuesta por el poder y el llamado neoimperialismo. Never Forgive, Never Forget son de esos trabajos que sería criminal pasar por alto y que conjuga realidad, emoción, calidad y vanguardia. Con justo mérito, hoy protagoniza la treceava edición del podcast del playlist de la celda de Evo. ¡Disfrútalo! Se juntaron Paul Sachs, Diego Alderán y la magnífica Rosie en Carioca. Una composición impredecible, con una rica variedad de capas y estilos, puestos para hacer money pero con una clase que no tenías en tus libros. El videoclip está producido por Central Beat en conjunto con Cecilia Águila y Antonia Araya. Descúbrela ahora, en la celda de Bo. Esta mierda suena fresca y viene desde el fin del mundo. Neto, Kemsy, TNZ, Nai, G-Frank se montan en los ritmos de Chulo Costa y Bionics y traen G-Funk in the Place to Be. Los Five Amazing nos la comparten en un videoclip grabado entre Santiago y Punta Arenas. Se dieron un gran lujo que ahora vas a descubrir por qué. Por supuesto que aquí, en la celda de Bo. Telaraña es el single que adelanta el próximo EP entre el rapero Álvaro San y el productor Isaac Mute. En sus palabras, es un trabajo consensuado para generar reflexión a través de sus visiones personales y musicales. Solo es cosa de tiempo para escuchar este nuevo trabajo, pero ya tienes aquí el primer adelanto. En la celda de Bo. TIEMPOS DIFÍCILES TIEMPOS DIFÍCILES se titula el próximo álbum del rapero Nortino Upper y también el primer adelanto que nos comparte del mismo. Sobre un ritmo de Diegels y la colaboración de DJ Ropa y los Scratches. El single cuenta con la producción musical de Eufónico y la realización audiovisual de Adviews. Letras con sentido en TIEMPOS DIFÍCILES. Escúchalo aquí y ahora. ¿Dónde, Elisa? En la celda de Bo. Eso. TIEMPOS DIFÍCILES Oh, papá está volviendo tu bolera. Oh, ¿te diste cuenta, hija? Esta bolera me la acaba de enviar los amigos de Otherground que nos enviaron un lindo, lindo obsequio con sus nuevos diseños exclusivos que ustedes pueden encontrar en el Instagram de Otherground. ¿Y saben que no fue lo mejor de todo? Que no se olvidaron de Elisa y le mandaron unos lindos regalos, stickers y gráficas por su cumpleaños. Así que, hija, estamos muy agradecidos con la familia de Otherground. Por favor, sigan su trabajo. Lo pueden encontrar aquí en el link que les dejamos abajo en su Instagram, Otherground. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde? En la celda de Bo. ¡Eso! Horizonte Vertical MC y DJ del grupo Inmanencia le hace al sencillo Checkmate, el cual fue producido por Isaac Mute y cuenta con la colaboración especial de Sangel. Una colaboración espontánea que nace básicamente de la sintonía y estado mental a fin de sus protagonistas, que de paso enciende motores para lo que será musicalmente su 2022. Escucha Checkmate aquí, en la celda de Bo. Efecto secundario se titula El proyecto colaborativo de Smonkey junto al mítico Río Delhi Misterio. Una deliciosa obra autoproducida que suma seis cortes audiovisuales seriales en 15 complejos minutos en los que se despliega esta música que no sabíamos que hacía falta, pero hacía falta. Gracias por trabajos como este. Vamos a escuchar Punto Aparte, tercer corte de efecto secundario de Smonkey y Río Delhi. Y lo estás escuchando, ¿dónde sino qué? En la celda de Bo. El rapero oriundo de Peña Flor Drizzer presenta su segundo álbum Start, una obra de 12 tracks cuyo estreno llega acompañado del videoclip para el single Trascender. Single que cuenta con la colaboración de Amigo Fry y que en sus líneas nos habla sobre la importancia de lograr trascender a través de la música y la palabra. Algo fundamental para cualquier MC que verdaderamente se precie. El disco está disponible en todas las plataformas digitales y si quieres saber cómo suena te dejamos con el single Trascender. Esto es Drizzer y lo estás escuchando aquí y ahora, ¿dónde hija? En la celda de Bo. ¿Dónde está nuestro país este? Nuestro país está aquí abajito. Monedas de 100 es un junte de diversos MCs que se ganan la vida en el transporte público, presentado por Lem Zipei con la participación de Emilion, Brocaflex, Skillstyle, Amisionero, Camileto, Chavito, Que Loque y Slam. Producido por Jetsai y bajo un audiovisual de Up Levels. Esto está tremendo hija, son puros cabros capos con diversidad de estilos y territorios. Son trabajos que uno personalmente agradece que existan porque creo que es en estas escenas donde una expresión como el rap habita con más autenticidad y autonomía en tiempos como los actuales. Con una identidad sonora que no se esfuerza por definirse como rap chileno, pero que identifica muy fielmente a la clase trabajadora chilena haciendo su trabajo. En este caso, haciendo buen rap. Así que, si te gustó este trabajo, como dicen los cabros, gracias pueblo por la propina. Nos encontramos, espero que prontamente con muchos más estrenos pendientes por descubrir. Esto es el podcast del playlist de La Celda de Bob. Puedes verlo y escucharlo semanalmente en las redes de La Celda de Bob como YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcast, etc. Gracias por tu compañía y apoyo y te dejo con monedas de 100. Arriba el arte callejero. Nos vemos. Chao. 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 Perfecto. Ahora me cambio polera y hacemos otra más. ¿Tú te quieres cambiar la polera? No lo sé. Ya lo hago. Ya quiero poner un vuestro. Chao. Chao.